¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aplausos Aplausos Pojď a všetky navštěv zač ve Vánoční slatý čas V déžátko? Z městšy Betléna a tam leží nebožářka V klévě na sen úl a otev zažívají Otec, matka, polévají nepřeskávali Kdy Nokia na Předu ¡Suscríbete al canal! 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 Espí, 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 náška, nášku, espí. Hryska Žyli byly dvě myšky. Myška, Hryska, měška, Chiška a Kohoutek, kokrháček. Myšky pořád spívaly, běhaly, tancovaly a ryhmu. Kohoutek brze ráno vstával Všichni svou kísničkou na rově půdu a potom začal pracovat. Děká Petová Říká, Japo, hrysko, podívejte, co jsem našel ¡Jéé, cláse, haces, se mone. ¡Sale, mucho, pude me molte. ¡Já, ya, 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 ya. ¡Dopad, vymlátí, moho sana. ¡Hu, la, 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 la. ¡Víjíško, huit, podívejte, kolik, kolik se vymlátil. ¡Teď se oscísí, si odéte, domíná aumí tlouka. Bueno, lo tienes nuestro domingo y todo mi has me tuyo. Bien eh tu no te enfimleras , a enthusias la 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 laине Ters que me vas de hacer un tiero a grammar aquí en trabajar Yes, bueno más nada más Você lo tuyo ¿Cómo se ha mejor? ¡Oye, oye! ¿Quién pasa el chlase? ¡Ten! ¿Quién pasa el chlaseo? ¡Ten! ¿Quién pasa el chlaseo? ¡Ten! ¿La PASO se muer, mi chlaseo, ¡Si se me caí huevamente, ¡A qué sacrificamos! porque las prácticas no son coláctas y en el futuro nos ayudamos. Ahora vamos a ver. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.